Tiene la palabra el diputado Bernardo Herrera. Gracias, señor presidente. Bueno, nos encontramos tratando este presupuesto 2021, que es el presupuesto, la ley de leyes, como muchos le llaman, señor presidente. Creo que es una herramienta política, de política económica de fundamental importancia, porque establece cuáles son las variables económicas, macroeconómicas, que nos permiten eficientizar los ingresos y los egresos públicos. Y además también establece el camino de los indicadores, de los cuales depende el funcionamiento de la economía. Creo que aprobando este presupuesto, señor presidente, vamos a dar el marco jurídico, político, institucional, dentro de las cuales van a darse las decisiones políticas del gobierno de la nación. Señor presidente, analizando el presupuesto, estoy seguro que, como el Gabinete Económico, creo que se trata este presupuesto de definir un camino de reconstrucción para levantarnos y andar de una vez. Y esto tiene que ver que este presupuesto parte de una realidad fáctica, es decir, de la realidad por la cual atraviesa nuestro país. Porque si no, quedamos como hace cuatro años que venimos en una situación que nos llevó a una terrible crisis económica y social, agravada este año por la pandemia, señor presidente. Pero muy bien lo señalaba el compañero Carlos Heller cuando decía el presupuesto 2018 cuando no se tiene o no se genera de acuerdo con la realidad fáctica por la cual atraviesa el Estado. Fíjense que el presupuesto 2018 apenas ha sido aprobado, perdió vigencia por las modificaciones de la ley previsional y financiera y también se estableció, se previó una inflación del 10% y resulta que a pocos días el Gabinete Económico estableció una nueva pauta inflacionaria del 15%. Y peor aún, terminamos con una inflación, señor presidente, del 47%. Establecimos un valor de cambio de 19 pesos el dólar y terminamos con un dólar de 37 pesos. Se previó un crecimiento del 3,5% del Producto Bruto Interno, señor presidente, y terminamos el año cayendo 3,2%. Es decir, pero también hubo ganadores y perdedores. ¿Cómo no? Los ganadores fueron los subsidios a la energía, los servicios de la deuda, pero en detrimento, por ejemplo, de la salud, que perdió 3.500 millones de pesos. Señor presidente, también nos pasó en el 2019 con el presupuesto. Se estableció un valor de tipo de cambio de 40 pesos, una inflación del 23%, también un crecimiento de las exportaciones al ritmo del 20% anual y un PBI, la caída del PBI del 0,5%. Y todos sabemos cómo nos encontramos al final del 2019. Con un dólar imparable, con un cepo, con un default, con una monstruosa deuda externa generada por una cuestión política para fomentar una campaña política de Macri, que también financió lo que fue toda la especulación financiera, señor presidente. Mire, señor presidente, nos dejaron en una fuerte crisis económica y social. Que apenas empezó este gobierno, logramos una sanción en este Parlamento de la Ley de Emergencia Económica, donde establecimos varias emergencias económicas para poder andar. Por eso creo que este presupuesto tiene planteado un correcto objetivo, un diseño de un modelo sustentable, señor presidente, en el cual se basa en condiciones estructurales como la estabilidad, el federalismo, la soberanía y la inclusión, para lograr la recuperación económica. Y esa recuperación económica, donde apunta este presupuesto, lo vamos a lograr con un rol fuerte y preponderante del Estado. Porque esto es posible, como lo establece el presupuesto, con una adecuada y equilibrada política fiscal, con la protección de los sectores más vulnerables, el incentivo al mercado interno y además sostener el crecimiento de la producción y las exportaciones. Este presupuesto, señor presidente, ha establecido un sistema de prioridades. La educación, la salud, la generación de empleo, la reactivación productiva y sobre todo una inversión real en lo que es la infraestructura social y productiva. Quienes venimos del interior, señor presidente, sabemos la importancia de lo que es apostar por una infraestructura productiva y social. Santiago del Estero, desde 2005, desde cuando inició el gobierno Gerardo Zamora, ha tenido un presupuesto equilibrado, ha generado una provincia con perspectiva de futuro y ha dado paso, ha dejado de lado el letargo que caracterizaba a Santiago del Estero. Y con un presupuesto equilibrado, con una fuerte inversión en la infraestructura. Por eso sabemos la importancia que tiene. Y esos presupuestos que tiene el gobierno de Santiago del Estero equilibrado siguen las directrices que hoy le impronta que puso Néstor Kirchner cuando empezó su gobierno en 2003 para sacarnos del quebranto del 2001. Señor presidente, en época de crisis económica, existen necesariamente políticas integrales que hay que llevar a cabo desde el Estado, desde un Estado fuerte. Por eso, señor presidente, creo que con este presupuesto vamos a lograr, con el apoyo de todos, a poner una Argentina de pie, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.